Chicos, estoy esperando que sea hoy de noche y no sé, si mi papá pone una película, lo vamos a ver ¿Lo quieren ver? ¿Lo quieren ver? Están muy locas ¿Quieren ver esto? Bien, bien Estamos en el bosque, chicos Estamos en el bosque No, no estamos en el bosque ¿Por qué? ¡Hasta la pocarilla! ¿Quieren saber dónde los vamos? Los vamos A la costa Tengo miedo de ir ¿Por qué? Tengo miedo de ir Tengo miedo de ir ¿Por qué? ¡Ay, un tigurón! ¡Tengo piedra! Pero si no hay tigurón de tome Dijiste que habías tomado la costilla Pero era para las pulgas, no para esto Bueno, pero Tengo miedo de ir No, Delfina, no Tengo, mira Tengo miedo de dos Que por ir Salí Tengo uno porque Me dijo Tengo miedo que, no sé Un post Y a papá y a mí, no sé Los llevé para abajo Chicos Y ellos se van en basura Y lo tiran a la basura No podemos subir a la banana Estaría muy Es que no se puede Porque creo que Yo no me tiene que ver ¡Todo, posto, corta! ¡Vete, chicos! Comenten Comenten acá abajo Si mi hermana es una bruta Soy el rey de Wakanda Ahora se trata de esperar Hasta que lo vayamos de Wakazes Pero Si ustedes no saben Yo ahora voy a avisar Chicos Díganle a mi hermana que basta Porque es una disnútil Y tiene un velo Cambiar la pantalla Para que vean Porque si no Lo voy a tener que hacer ahí ¿Qué? ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!